Pelo negro, su boca que combina con mi beso Puedo imaginarme como sabía hacerlo Tan solo viendo Como poza, ya empecé a sentir la mariposa Rosa, mi cuerpo cuando ve y se denota Ay, que en la cama hay otra cosa Siempre lista pa'l flash, la superstar Ella está bendita entre todas las demás Y espérame adelante, eso yo quiero probar Baby, tú estás rica, hoy te pongo pa' llevar Honey, tú, nadie tiene más sex a pil que tú Y por donde pasas, eres el boom Yo te quiero de primero, a mi primero Honey, tú, nadie tiene más sex a pil que tú Y por donde pasas, eres el boom Yo te quiero de primero A mi primero Pose, pose, todas las posiciones Domino cuando estoy contigo como se supone Siempre y cuando sea la primera en tu lista de opciones Pa' complacerte nunca te voy a poner condiciones Honey, boo, soy tu dulce como Bubalu Adúiñate de mí a la mala, esa es la actitud Si mezclas alcohol sin con el alcohol se alarga el luz Y yo no quiero que acabe eso, dime qué opinas tú, bebé Todos te quieren probar, pero aunque no hay pa' los demás Si mami, tú eres el menú especial, de estas vainas nos vamos a escapar Y nos ponemos locos como te gusta a ti, con una bomba de un mono y fugamos de aquí Y se agarran un vuelo, y se agarran en celo Ponida tu lista, yo soy el primero Honey, boo, siempre sobresalga la multitud Y cuando yo paso, yo soy el boom Tú me quieres de primero Pa' mi primero Honey, boo, nadie tiene más esa fin que tú Y por donde pasas eres el boom Yo te quiero de primero Pa' mi primero Yo te quiero de primero Pa' mi primero Siempre lista va el flash, el superestar Con cara de santa que te suele engañar Inspira, madre, grande, eso yo quiero probar Baby, tú estás rica, hoy te pongo pa' llevar Honey, boo, nadie tiene más esa fin que tú Y por donde pasas eres el boom Yo te quiero de primero Pa' mi primero Honey, boo, siempre sobresalga la multitud Y cuando yo paso, yo soy el boom Tú me quieres de primero Pa' mi primero Honey, boo,oras de youtube Yeah, oh, honey, boo Honey, boo, honey, boo Honey, boo, babe Yo te quiero de primero Pa' mi primero Dile que no somos C-N-C-O, bebe Una我不知道 With echo' le aussi'o C-N-C-O Bebe B- ants Chau.